Ya el año pasado instalamos la plazoleta de Malvinas Argentinas, donde homenajeamos a dos vecinos que son excombatientes, que viven en el pueblo. Si habrán visto, ya está flameando la bandera en homenaje a los 40 años en la mismísima plaza que está ahí al lado del arco. Y bueno, recordar la cuestión de tener memoria y acordarnos que hace 40 años, jóvenes de 18 años, sin experiencia militar, fueron a combatir en la Guerra de las Malvinas, una guerra que realmente el otro día hablábamos con los vecinos excombatientes que realmente nuestra generación todavía está vibrando, porque fue un momento muy difícil de atravesar, una instancia en donde todos veíamos la imposibilidad de poder pelear contra una de las potencias militares más grandes del mundo. Y así todo, estas guerras que hoy de algún modo podemos también enmarcar en lo que es la guerra Ucrania con Rusia o Rusia con Ucrania. y bueno, darnos cuenta que la guerra no es una solución para nada, tranquilamente se podía haber resuelto por la vía diplomática y sin embargo han elegido la guerra como modo de recuperar las Malvinas. Así que bueno, recordar estos vecinos, con estos vecinos y homenajear a estos vecinos que hoy día dicen cerrar los ojos y tener imágenes terribles. Así que lo mejor que podemos hacerlos es acompañarlos, mimarlos en esta fecha y bueno, a las 11 de la mañana convocamos ahí a toda la población que quiera acompañarnos. Van a venir excombatientes de toda la provincia de Córdoba. Viene el presidente de la Unión de Excombatientes de la provincia de Córdoba y bueno, homenajearlos y acompañarlos en este día. Y en estos últimos años un reconocimiento importante después de una época en que prácticamente pasaron al olvido, apenas regresaron de la guerra. Sí, sí, ellos mismos dicen sentirse acompañados y reconocidos en esta instancia. Así que, bueno, en ese sentido lo mejor que podemos hacer es acompañarlos. Tan simple como acompañarlos. También estamos en una instancia que empezamos con la Semana de la Memoria y vamos a continuar esta próxima semana después del 2 de abril que es acercarnos a las escuelas con estos excombatientes que cuentan la historia desde su propia vivencia. Y nada, también entender que no es una fecha más como cualquiera sino que es una fecha en donde hoy todavía hay una generación entera que está vibrando todavía esa guerra tan injusta.